Hace mucho tiempo Que el vivir cada día comienza Que el soñar no conoce de frenos Que al tenerla me siento más bueno Pues ser bueno tiene recompensas Que es la historia de amor verdadero Y es verdad al sentir sus cuidados Que bendigo tenerla a mi lado Cual bendigo la lluvia de enero Le cuento señora Debe creerme Que hay otros amores Que me tienen preso Son nuestros retoños Y por causa de ello Se agranda la deuda Que tengo hacia usted Le cuento señora Y me debe creer Que el vivir cada día comienza Que el soñar no conoce de frenos Que al tenerla me siento más bueno Pues ser bueno Pues ser bueno tiene recompensas Que es la historia de amor verdadero Y es verdad al sentir sus cuidados Que bendigo tenerla a mi lado Que bendigo tenerla a mi lado Cual bendigo la lluvia de enero Y ahí viene lo que es el color Ay señora Barbie Es lo que más quiero Mi amor verdadero Entregárselo A usted Que bendigo la lluvia de enero Que bendigo la lluvia de enero Que bendigo la lluvia de enero Que bendigo la lluvia de enero